La Nueva Voz Fernandito Libera Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrachando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la juerga La mujer es buena Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena orquesta Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Eso Y a mí me gustan las mujeres Así Escucharme una buena orquesta La Nueva Voz Y darle gusto a mis placeres Música 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 Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrachando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la juerga Las mujeres vuelan Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena orquesta Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena orquesta Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena orquesta Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena orquesta Y darle gusto a mis placeres Y vamos recorriendo Todo el Perú Gozando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La Nueva Goz! ¡Río Clarón! ¡Gracias! 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 Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Meno amor Yo solo soy la puerta Donde secas tus sueños mojados Al dolor del pecado Por eso fue al dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Y saber perdido y matar Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver con nada Para mi corazón Solo es donde escalado la tempestad pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados Al dolor del pecado Por eso fue al dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Y saber perdido y matar Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver con nada Para mi corazón Solo es donde escalado la tempestad pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Río Claro Y tú sabes que me asumo Jajaja Pao Alejandro Y su grupo Son La ley ¡Que te vas a equivocar! ¡Buena Tudomérica! No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele saber es que te tengo que olvidar Pero te juro, esta vez te olvidaré Lo que me duele saber es que te tengo que olvidar Pero te juro, esta vez te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré Te lo aseguro, que te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré Te lo aseguro, que te olvidaré Porque tu amor me enamoró, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro, que te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré Te lo aseguro, que te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré Te lo aseguro, que te olvidaré Muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Y como baila La familia Casa Fernández Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Yo te quería con todo el alma, pero tú me engañaste Dime qué te hice yo, para que me hagas sufrir Destrozaste todo el cariño Destrozaste todo el cariño Destruiste todo de mí No sabes cuánto me arrepiento El haberte conocido Y para mis amigos De la familia Victorino Casa Te sacaré de mi corazón Te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre No quedará nada de ti Te sacaré de mi corazón Te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre No quedará nada de ti Te sacaré de mi corazón Te borraré de mi mente Te sacaré de mi corazón Te borraré de mi mente Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Melvin, Alejandro y su grupo Son Las Leyes Ando buscando un amor que me quiera, que me ame así como soy Cuando se ama de verdad, no importa lo que digan ni lo que piensen Ámame, quiéreme, Cholita, hasta la muerte Eres tú, lo que más quiero yo, eres tú, mi amor Para la familia, Pérez Casa ¡Eso! Amame, quiéreme, Cholita, hasta la muerte Eres tú, lo que más quiero yo, eres tú, mi amor Porque seguimos en los corazones de América Melvin, Alejandro y su grupo Son Las Leyes Porque seguimos Coquizando tu corazón Aquí está Melvin, Alejandro y su grupo Son La Leyes Te extraño, amor Que al ver nuestro retrato Quisiera yo, gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón Me dice este corazón que aún te extraña Que el terco corazón sigue pensando en ti No sufres más No sufres más Me dijo una gitana en la cantina Viendo mi rostro en la cantina Viendo mi rostro Quiriendo Con la calidad Que impone garantías Que impone garantías Que impone garantías Mi rostro en la cantina Viendo mi rostro Con la cantina Tomaré, cantaré por tu adiós, me quedaré solito No tendría quien contarle, mis sufrimientos, mis penas Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Con cariño para la Policía Nacional de Perú Tomaré, cantaré por tu adiós, me quedaré solito No tendría quien contarle, mis sufrimientos, mis penas Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí ¡Gracias! Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Cumbia tropical andina Me dicen, me cuentan Que ya tienes otro dueño Que ya tienes otro dueño Me dicen, me cuentan Que ya tienes otro dueño Quiénelo pues como me has querido Amalo pues como me has amado Cuidado sí Cuidado sí con traicionarlo Como a mí me has traicionado Melvin, Alejandro y su grupo Corazón, corazón Son, son, son La ley Y los claros Música ¿Para qué desear tus besos y tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijas la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Son las semillas de amor en tu alma de niño La cuide con mi ilusión rodeándola de cariño Música Y alguien sembró una pasión que acaba en lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron destinos Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado sola Creo que siempre es tierra mala y no supe sembrar Pues que creo que siempre bien Dios me lo enseño todo Música Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy sola me quedé Música 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 Quise cultivar un amor y me he quedado sola Música 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 En la noche estrellada tus ojos me miran Y en la luna tan blanca tu risa sonríe conmigo Y en las nubes oscuras tu pelo me rosa la cara Y en el viento tan suave esta noche te dejo mis besos Y en el viento tan suave esta noche te digo te quiero Que seas feliz, que seas muy feliz Que te vaya bien, que Dios te bendiga Que seas feliz, que seas muy feliz Que te vaya bien, aunque no sea conmigo Oh, 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 oh Música Como un lucerito que alumbra en las noches La belleza de tu alma ilumina y alegra mi vida Y en tu abrazo a mi espalda, mi amor, curó mis heridas Que seas feliz, que seas feliz Que seas feliz, que te vaya bien, que Dios te bendiga Que seas feliz, que seas muy feliz Que seas feliz, que te vaya bien, aunque no sea conmigo Oh, 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 oh Música 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 Puedo besarte ahora, amor con toda el alma Puedo tocar el cielo, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Música ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Música ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Música ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música 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 Dime por qué, por qué, por qué, por qué no fuiste mala Que con el tiempo olvidaste que te amaba O fue tal vez muy poca cosa que en tu vida Música Que mal te hice, que no entiendo tu partida Hoy esta noche en un vaso de cerveza Quiero tomar y sacar de mi cabeza Todo este amor y el gran dolor que me dejaste Todo acabado y yo no puedo resignarte Música Mi tormenta empezará por las mañanas Cuando despiertas, cuando despiertas Cuando despiertes y no estés a mi costado El consuelo que me queda recordarte Música Donde quiera que estés Siempre te recordaré Siempre te recordaré Te pediré a Dios que te guíe en tu camino Música 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 Más esperado que nunca Dime por qué, por qué, por qué, por qué no fuiste mala Que con el tiempo olvidaste que te amaba Hoy tal vez muy poca cosa que en tu vida Que mal te hice, que no entiendo tu partida Hoy esta noche en un vaso de cerveza Quiero tomar y sacar de mi cabeza Todo este amor y el gran dolor que me dejaste Todo acabado y yo no puedo resignarte Música Música Mi tormenta empezará por las mañanas Cuando despiertes y no estés a mi costado El consuelo que me queda recordarte La fiesta mía, día y noche, acaristante La fiesta mía, día y noche, acaristante Música El consuelo que me queda recordarte En un vaso de cerveza mía, día y noche, acaristante Música 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 Y yo soy de Río Claro, para los cerebros y cheneras Música Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten la mano los cheleros y cheneras Hoy que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Música Para los cheleros y cheneras, esta es la orquesta Y comenzó la fiesta Música 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 Que no prendan la luz y que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten la mano los cheleros y cheleras hoy Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no prendan la luz y que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten la mano los cheleros y cheleras hoy Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me brinca con esa Si hasta ahora que lo vuelve empieza Como que no se resa Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Si lo que quiero es chelerar y hacer de todo hasta el amanecer Que no prendan la luz y que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Río Claro Y llegó para gozar La mega cumbia Internacional Siento una vez más Siento que yo muero Y recuerdo aquel lugar Donde dijiste no te quiero Y a pesar de la distancia Mi corazón seguía latiendo Y soñaba este momento Que tú volvieras a mí Y regresaste Porque este es nuestro destino Eres mi gran amor Por ti mi corazón Por ti mi corazón es que sigue vivo Y regresaste Porque este es nuestro destino Eres mi gran amor Por ti mi corazón es que sigue vivo Música Siento una vez más Siento una vez más Siento que yo muero Y recuerdo aquel lugar Donde dijiste no te quiero Y a pesar de la distancia Mi corazón seguía latiendo Y soñaba este momento Que tú volvieras a mí Y regresaste Porque este es nuestro destino Eres mi gran amor Por ti mi corazón es que sigue vivo Y regresaste Porque este es nuestro destino Eres mi gran amor Por ti mi corazón es que sigue vivo Música Y regresaste Porque este es nuestro destino Eres mi gran amor Por ti mi corazón es que sigue vivo Y regresaste Porque este es nuestro destino Eres mi gran amor Por ti mi corazón es que sigue vivo Música Música La mera cumbia Internacional Música 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 Música